Y así con los ojos cerrados mientras están intentando visualizar o están visualizando lo que Dios tiene para ustedes La palabra de Dios dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Así con los ojos cerrados todavía Entonces empieza a intentar visualizar esto que Dios tiene para ti Lo que tú estás viviendo ahora todavía no es lo que Dios tiene para ti Pero tú tienes que visualizar que es que Dios tiene para mi vida La palabra de Dios también dice Sin embargo como está escrito Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado Para quienes lo aman Puede abrir sus ojos Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros Escucha una vez más y quiero repetir esta palabra, esta frase Lo que Dios o bueno lo que tú estás viviendo ahora todavía no es todo lo que Dios tiene para ti A lo mejor estás viviendo algo bueno pero sabes que todavía no es esto que Dios tiene para ti El problema del ser humano, el problema de nosotros es que nosotros miramos el ahora Nosotros miramos el presente y al mirar el presente ya empezamos a decir como va a ser nuestro futuro Y ahí es donde nosotros podemos equivocar y ahí es donde nosotros podemos equivocar y equivocar grande ¿Por qué? Porque como está escrito lo que Dios tiene para nosotros los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar Tiene un futuro brillante, tiene algo con esperanza Pero muchas veces lo que vemos aquí en este momento nos puede llevar A donde no queremos ir o a donde Dios no ha determinado para nosotros Y con eso yo regreso y el mensaje que estamos predicando y el mensaje que Dios me direccionó a ministrar a ustedes Y donde terminé la semana pasada hablando de la visión borrosa la visión doble Se recuerden la visión borrosa Entonces por eso yo pedí para que todos cerraran sus ojos y empezaran a mirar Porque muchas veces todavía estamos con la visión borrosa Y no estamos viendo bien claro lo que Dios tiene para nosotros Dios, Él sabe del día de la mañana Dios sabe lo que va a suceder en 10 días Dios sabe lo que va a suceder en un año Por eso nuestra visión tiene que estar bien ajustada con la visión de Dios Si nuestra visión no está ajustada con la visión de Dios Y nuestra visión está borrosa Vamos desviar de este plan que Dios tiene para nuestra vida El plan que Dios tenía para Lot Es que Lot tenía que estar junto con su tío Porque ahí era donde estaba la bendición La bendición es cuando él estaba cubierto Baja esta protección espiritual Baja esta cobertura espiritual Bajo la autoridad de su tío Él estaba protegido en este momento Pero como él estaba mirando con sus ojos Él estaba mirando que todo estaba bien Él estaba mirando que ya tenía mucho ganado Él estaba mirando que ya tenía muchos siervos Él ya estaba mirando que todo estaba bien Él estaba mirando allá ahora Empezó a mirar con la visión borrosa Y empezó a ver un valle del Jordán Del Jordán Donde se llama una ciudad que llamaba Sodom y Gomorra Y empieza a mirar Y cuando él le mira Él dice wow Ese es como un jardín del Edén Es como la tierra de Egipto Él está con la visión borrosa Él empieza a confundir las cosas Pero él dice mira Yo ya estoy bien Yo estoy muy bien Y yo indo para allá Me va a salir muy mejor Porque mira Es un lugar donde parece que todo está floreciendo Todo está indo muy bien Pero que sucede al final Lo que sucede al final En la vida de Lot Es una pura destrucción Pérdida de todo Pérdida de todos los bienes Pérdida de la familia Pérdida de la casa Pérdida de todo ¿Por qué? Su visión no estaba ajustada Con la visión de Dios Su visión estaba borrosa Leviatán logró Hacer que su visión Se quedara doble Se quedara borrosa Y él ya no discernía Y él salió del proyecto de Dios Salió del plan de Dios Y es justamente esto Mis amados Que Satanás quiere hacer Es justamente esto Que Leviatán quiere hacer Quiere desviarte Del plan de Dios En tu vida Mira a la persona Que está en la parte tuya Y habla si Dios Tiene un plan muy grande Para tu vida Pero habla Habla para alguien Por favor Dios tiene un plan Muy grande Para tu vida Pero Leviatán Quieres venir Quieres morderte Quieres envenenarte Quieres que tu visión Te quedes borrosa Y ya no empiezas a ver Muy claro Lo que Dios Tiene para ti Y cuando tu visión Te quedas de esta manera Salimos del proyecto De Dios Salimos del plan Perfecto de Dios Y es algo que nosotros Tenemos que estar Alineados Constantemente Un otro factor De cuando tenemos La visión borrosa Es que las imágenes Se distorsionan Se tuercen Y ya no vemos Ya está como Está distorcido No vemos claramente Una visión borrosa Pierde su sentido Del equilibrio Y los valores Como resultado Está desorganizado Sus prioridades A menudo son erróneas Empieza a cambiar Las prioridades Es casi imposible Razonar con una persona Con este problema En particular Cuando la persona Empieza A quedarse Con la visión borrosa Con la visión Distorsionada Ella empieza A perder Como mencioné Aquí Pierde su sentido De equilibrio Y valores Empieza a perder El equilibrio De los colores Y con el resultado De todo esto Se cambia La prioridad Ya la persona Ya no tiene La prioridad Correcta Y es casi Imposible Estar argumentando O razonando Con una persona Que estás así El peor de todo Es cuando Ya esta persona Tiene El conocimiento Conoce la verdad Cuando la persona Ya conoció la verdad Y fue mordida Por Leviatán Fue mordida Por la serpiente Y ahora Entra este veneno Y empieza la visión Esta borrosa Entonces es más difícil Ahora cuando la persona Tenía este conocimiento ¿Por qué? Porque ahora empieza A distorsionar La verdad Empieza a distorsionar Lo que es La palabra de Dios Y cuando Dios Habla A través De su propia palabra Cuando Dios Habla a través De la predicación De una persona Cuando Dios Habla a través De una otra persona Esta persona Que está envenenada Ahora Piensa que es Un ataque personal O un mensaje Hecho solo Para él O para ella ¿Qué quiero decir Con todo esto? Es que Cuando empezamos A salir De este plan De Dios Ya no empezamos A ver Lo que Dios Tiene para nosotros En el futuro Porque nuestra visión Está borrosa Empezamos a ver Solamente las cosas Carnales Empezamos a ver Solamente Sodoma Y Gomorra Siendo como una cosa Buena Pero conocemos La verdad Entonces empieza A quedar todo Confundido Ahora que sucede Cuando Dios Todavía está Queriendo alcanzarnos Está queriendo Rescatarnos Y viene alguien Y predica Una predicación La persona Ya empieza A decir O el propio Leviatán Con el veneno Que está Dentro de él Empieza a decir Si no es que Sabe de mi vida Y está haciendo Una predicación Solo para mi vida Es que alguien Habló de mi problema Para el pastor Por eso el pastor Está predicando Esto hoy Y precisamente Es el esposo O la esposa Está junto O algún familiar Algún conocido Que sabe el problema Que está pasando Y mira uno para el otro Y dice Si tú hablaste Algo para el pastor Y muchas veces Difícil Razonar Con esta persona ¿Por qué? Porque aunque Dios está hablando La persona piensa Que es un ataque Que es una afronta Que es algo personal Déjame dejarte Déjame hablar algo acá Y dejar bien claro esto Nosotros Predicamos lo que Dios Habla para nosotros Nosotros predicamos El mensaje Que viene del alto Nosotros no estamos aquí Para acusar a nadie Para hablar algo Para hablar de algo Que pasó Jamás Si estás hablando ¿Por qué estás hablando? Hubo aquí En la iglesia Varias situaciones Parecidas Ya con esto Que estoy hablando Había unas personas Que estaban aquí Antes Que ya no están Más con nosotros Y habían sido Estaban envenenadas Y nosotros No es que Nosotros no sabíamos Nada de esto Y me recuerdo Que mientras Viajaba La pastora Venía Y traía Una palabra Predicaba Y empezaba Y empezaba Y empezaba a hablar Como en el medio De la predicación Dios empezaba A hablar con ella Y me decía Mira es que tú Estabas En la noche anterior Antes de venir A la iglesia Tú estabas Atomando Tú estabas Haciendo las cosas Que no deberían Hacer Y esto Y esto Otro Y Y de repente La persona Bueno nosotros No sabíamos De nadie Para nosotros Todos que están acá Vivimos una vida Santa ¿Verdad? Nosotros no sabemos Lo que ustedes Hacen saliendo De la iglesia No vivimos Con ustedes Pero esta persona Esta persona Se quedaba Indignado No aceptaba La palabra ¿Por qué? Justamente La noche anterior Estaba tomando Todas Y había pensado Que uno De sus parientes Había hablado Para la pastora Diciendo Por favor Ore Porque Mi persona De mi familia Está en este lugar En este momento Tomando Por favor Ore Y la mejor La pastora Viene el domingo Acá Y predicó Justamente Por esto ¿Tú crees? Las personas Se quedan Indignadas Pensando Que es un ataque Personal Muchas veces Estamos hablando Y estamos Ministrando A la persona Y la persona No puedes Razonar No puedes ¿Por qué? Porque estás Envenenada Y Leviatán Está hablando Si mira Solamente Está hablando Eso Porque alguien Alguien Dijo Y no Acepta La palabra ¿Cuántas Veces Yo prediqué Y personas Hablaron No aquí Es veces Viajando Y personas Hablaron Así Wow Yo creo Que la pastora O el pastor Que invitó Habló para Él Lo que tenía Que predicar Porque me Atacó Todo el momento Yo ni sé Lo que sucede En las iglesias Que voy a predicar ¿Verdad? Como yo voy a ir Y predicar Solamente Para una persona En realidad No soy yo Que estoy hablando Es Dios Que está hablando A través de mí Para hablar Con tu vida Para intentar Entender Sacar Esta Esta visión Borrosa De tus ojos Para que tú Puedas ver De nuevo Pero Cuando estamos De esta manera Como mencionó Es casi imposible Razonar Con personas Así Y las personas Es más fácil Huir Correr Así como hizo Lot Él le prefirió Ir De querer De que Arrepentirse Y decir Realmente Algo está pasando Mal en mi vida Algo está mal En mi vida Es mejor Que yo me arrepienta Y aunque Venga los problemas Porque son Consecuencias Los problemas Empiezan a venir Lot Empieza a enfrentar Un problema Le lleva Un cautivo Va y abra De nuevo Que había sido Traicionado Que había ayudado Lo rescata Y piensa Que ahora Si lo vas a entender No Pero al contrario Todavía No, no, no Yo me quedo En el mismo lugar Abra su Biblia Conmigo En Romanos Capítulo 1 Cuando la persona Tiene un conocimiento De la verdad Como mencioné Empieza Ahora A distorsionar La verdad Y es muy difícil Razonar Con esta persona En Romanos Capítulo 1 Del versículo 21 Adelante Mira lo que dice Acá Romanos 1 Versículo 21 A pesar De haber conocido A Dios No Lo glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que Se extraviaron En sus Inútiles Razonamientos Para que Por un momento Aquí la palabra De Dios Está hablando De personas Que si Tuvieron Conocimiento De Dios Aunque Conocieron A Dios Conocieron A Dios Pero Con sus Cosas Que empezaron A suceder Ya no Glorificaron A Dios Ya no Agradecieron A Dios Pero Pero aparte De eso Empezaron A razonar Empezaron A querer A cambiar La verdad De Dios Voy a leer De nuevo Romanos 1 Versículo 21 A pesar De haber Conocido A Dios No lo Glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que Se extraviaron En sus Inútiles Razonamientos Y se les Oscureció Su Insensatez Y su Insensate Corazón Se oscureció Sus ojos Espirituales Aunque afirmaban Ser sabios Se volvieron Necios Y cambiaron La gloria Del Dios Inmortal Por imágenes Que eran Réplicas Del hombre Mortal De las Aves De los Cuadrúpedos Y de los Réptiles Por eso Dios Los entregó A los malos Deseos De sus Corazones Que conducen A la impureza Sexual De modo Que Degradaron Sus cuerpos Los unos Con los Otros Aquí en este Pasaje Empieza A decir De la Oscuridad Que empieza A venir Sobre los Ojos Sobre El ojo Que empieza A quedar Borroso El ojo Espiritual Su corazón Y ya no Pueden discernir Claramente Y habla Que ellos Cambian La imagen De Dios Cambian Lo que Dios Quiere Para ellos Por cosas Por imágenes Inmortales Por cosas Que están Aquí En la Tierra Sabes Que Mis amados No hay Nada Y Nadie Más Precioso Que Nuestro Dios No Deje Su Misión Poner La Mirada En un Hombre Como Idolatrar A un Hombre Idolatrar A una Mujer Idolatrar A una Imagen Idolatrar A no Ser Que Cambiando Esto Por Dios Por Dios Que es El Todopoderoso Jamás Dejen Sus Ojos Hacen Esto Por más Que Dios Ha levantado Personas Por más Que Dios Ha levantado Grandes Hombres Grandes Mujeres Ellos No Son Dios Nosotros No Somos Dioses Nunca Cambie Esta Imagen De Dios Por cosas Mortales Porque el día Que empiezas a hacer esto Como dices Vas a empezar A razonar Vas a tener Muchos racionamientos Y vas a querer Probar De lo que tú Estás haciendo Es correcto Pero lo que Vas a suceder Es que cada Paso Que das Vas a ser Peor Cada Paso Que dar Y querer Probar Que tú Estás Correcto En sus Racionamientos Mortales Racionamientos De una Persona Envenenada Cada vez Va a ser Peor No fue Justamente Esto Que pasó Con Lot Lot Estaba Allá Vendo Todo Lo que Dios Tenía Pero De repente Empezó A razonar Con sí Mismo Estaba Envenenado Empezó A razonar Y decir No, No es Que Yo tengo Derecho Más allá Y yo Tengo Eso Empezó A poner Sus Ojos En las Cosas Materiales Cuando Miró Sodoma Y Gomorra Él Ya no Miraba Más Dios Él Estaba Mirando Sodoma Y Gomorra Pero No era Esto Que Dios Estaba Mirando Para Él Se Recuerden Dios Sabe Del día De Mañana Dios Sabe Que Se Lo Fuera Para Que El lugar Iba A ser Un lugar De Destrucción Pero Dice Dice Acá Este Versículo Que Leímos Que Dios Nos Entregó A Los Males Deseos De Sus Corazones No es Que Dios Quiere Esto Pero Dios No Vas A Tratar Nosotros Como Un Robot Y Vas A Decir Lo Que Tenemos Que Hacer Y Si Nosotros Queremos Hacer Esto Dios No Va No Nos Va Él Nos Ama Nos Quiere Pero Si Quieres Él Vas A Dejar Como Estás Diciendo Acá Dios Los Entregó A Los Malos Deseos De Sus Corazones Y Fue Justamente Esto Que Empezó A Pasar En La Vida De Lot Por La Mirada Por Lo Que Empezó A Ver En El Momento Ahora Subir En Romanos Capítulo 3 Versículo 12 Romanos Capítulo 3 Versículo 12 Todos Se Han Descarriado Aún Se Han Corrumpido No Hay Nadie Que Haga Lo Bueno No Hay Uno Solo Versículo 13 Su Garganta Es Un Sepulcro Abierto Su Garganta Sepulcro Abierto Con Su Lengua Profiere Engaños Veneno De Víboras Hay En Sus Labios De Quien Está Hablando Acá De Leviatán Verdad Se Recuerda La Lengua El Veneno De Donde Sale El Engaño Su Garganta Es Un Sepulcro Abierto Con Su Lengua Profiere Engaños Veneno De Víbora Hay En Sus Labios Llena Está Su Boca De Maldiciones Y De Amargura Veloces Son Sus Pies Para Ir A Derramar Sangre Dejan Ruina Y Miseria En Sus Caminos Y No Conocen La Senda De Paz No Hay Temor De Dios Delante Delante De Sus Ojos Cuando Viene El Veneno Los Ojos Están Oscurecidos Y cuando Está Oscurecido Que Sucede Perdemos El Temor De Dios Si Tú Mira Una Persona Y Ves Que La Persona Ya No Tiene Temor De Dios Es Que Estás Bien Envenenada Allá Y Estás Hino Para La Ruina Está Hino Para La Destrucción Dios Tiene Planes Grandes Si O No Dios Mira Un Muchacho El Menor La Menor Familia De Todas Las Tribus La Menor De Las Tribus Dios Mira Y Habla Si Sabes Que Yo Tengo Un Plan Para Este Joven Dios Hace Suceder Algo Y La Familia Pierde Algunos Animales Cuando Se Pierden Los Animales El Padre Envía Justamente Este Hijo Vas A Buscar El Animal Que Está Perdido Y El Hijo Va Pero Todo Esto Dios Tiene Un Plan Todo Esto Tiene Un Plan Lo Que Estamos Vendo En Este Momento Escuchen Esto Lo Que Estamos Vendo En Este Momento Si Estás Bien Con Dios Si Estás Bien En La Presencia De Dios Y a lo Mejor Estás Pasando Algo Que No Es Lo Que Tú Estás Queriendo Para Tu Vida No Es Justamente Lo Lo Que Dios Tiene Para Ti Está Todo En Mal Todas Las Cosas Ocurren Para El Bien De Aquellos Que Aman A Dios Que Son Llamados Según A Su Propósito Todo Ocurre Para Nuestro Bien Aquel Momento Parecía Que Era El Mal Para La Vida De Aquella Familia Habían Perdido Animales Habían Perdido Bienes Pero Va Allá Este Muchacho Buscar Pero No Encuentra Pero Cuando Llega En Un Locale Aquí Hay Un Nombre De Dios Vamos A Consultar Este Hombre De Dios Así Vamos Habla Con Su Compañero Y Ahí Van A Consultar Antes Que Ellos Llegaran Dios Había Hablado Con Este Hombre De Dios Así Mira Vas A Llegar Tal Persona Y Tú Vas A Hacer Esto Cuando Llega Este Muchacho Dios Habla Yo Te He Escogido Para Gobernar Yo Te He Escogido Para Que Reines Sobre Todo Mi Pueblo Mira Están Conmigo A lo mejor Tú Estás Mirando Ahora Lo Que Tú Estás Viviendo Ahora Pero Dios Sabe Los Planes Que Tiene Para Ti Planes De Bienestar Y No De Mal Para Te Dar Un Futuro Y Te Dar Una Esperanza Lo Que Tú Estás Viviendo Ahora Todavía No Es Lo Que Dios Tiene Para Ti Y Ahora Está Este Joven Cuando Recibe Esta Palabra De Este Hombre De Dios Él Le Pero Yo Quien Soy Yo Yo Solamente Estaba Atrás De Los Animales Que Estaban Perdidos Pero Dios Hizo Todo Esto Para Que Le Llegara Hasta Este Hombre El Hombre De Dios Habla Con Él Habla Algunas Cosas Que Iba A Suceder Con Él Esto Empieza A Suceder Antes De Continuar Predicar Antes De Continuar Mi Palabra Deja Declarar Algo Sobre Sus Vidas Dios Va Levantar Desde Este Lugar De Personas Como Ustedes Que Están Aquí Hombres Y Mujeres Que Van A Gobernar En Este Lugar Hombres Y Mujeres Que Dios Va Levantar Alto Para Tener Grandes Negocios Dios Va Levantar De Este Lugar Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Dios Va Levantar Desde Este Lugar Hombres Y Mujeres Que Van Estar En La Midia Dios Va Levantar Hombres Y Mujeres Que Van Estar En La Educación Pero En Posiciones Bien Alta Creen Ustedes Esto No Piense Pero Yo Soy Un Inmigrante Que No Tengo Ni Documentos Sabe Que José Estaba En La Cárcel Pero Dios Tenía Un Plan Para Él Allá Y Aunque Él Estaba En La Cárcel Él Llegó Como Inmigrante A un Lugar Y Fue Puesto Como Primer Ministro En Aquel Lugar Dios Te Va Levantar Dios Tiene Planes Buenos Para Tu Vida Y Dios Levanta A Este Muchacho Este Muchacho Ahora Se Vuelve Rey En Israel Con La Edad De Treinta Años Treinta Años Y Era Rey En Una Nación Pero En Un Momento De Su Vida Él Le Dejó Leviatán Hablar Con Él Lo Que Hablé Y En Primera Parte De Este Mensaje Lo Que Leviatán Necesita Son Solamente Algunos Segundos De Su Atención Y Dice Así Primer Samuel Capítulo Trece Versículo Uno La Versión Que Yo Leo Es La Versión Nueva Versión Internacional Una Vez Más Hablo Para Porque Está Diferente De Su Versión Primer Samuel Capítulo Trece Dice Saúl Tenía Treinta Años Cuando Comenzó A Reinar Sobre Israel Y Su Reinado Duró Cuarenta Y Dos Años Mira Con treinta Años Empezó A Reinar Pero Cuando Él Empezó A Reinar Y Él Fue Envenenado Él Fue Mordido Por La Serpiente El Orgullo Subió En su Corazón Él Empezó A Querer Ser Más Que A Todos Quiso Ser Más Que El Próprio Que Había Sido Enviado Para Levantarlo Que Era Su Padre Espiritual Que Era Su Cobertura Espiritual Que Era Aquele Que Lo Guiaba Aquele Que Lo Mentoreaba Y Más Que Eso Él Empezó A Querer Hacer Cosas Que No Fue Llamado A Ser Quinto Quinto Visión Él Perdió La Visión De Lo Que Dios Había Llamado A Ser Dios Había Llamado A Para Reinar Era Para Reinar No Era Para Él Ser Un Sacerdote Hay Personas Que Dios Va Levantar En Este Lugar Para Poner En El Gobierno Ni Todos Que Están Aquí Van A Ser Pastores Ni Todos Que Están Aquí Van A Ser Ministros Ni Todos Que Están Aquí Van A Ser Sacerdotes Pero Dios Va Levantar Aquí Personas En El Mundo Empresarial En Los Negocios Dios Va Levantar Personas Para Estar En La Política Dios Va Levantar Personas Para Que Estén En Los Medios Dios Va Levantar Personas Para Que Estén En Rancos Muy Altos En La Educación En Diversas Partes Y Tenemos Que Entender Donde Dios Quiere Nosotros Pero Saúl Cuando Fue Envenenado Empezó A Perder Esto Y Dice Si Más Adelante Ellos Salen Para Una Guerra El Rey Tiene Que Estar En La Guerra Y Él Era Un Rey Un Rey Tenía Que Ser Un Líder Él Tenía Que Liderar El Pueblo Animar El Pueblo Una Cosa Es Ser Espiritual Y Tener Una Autoridad Espiritual Una Cosa Es Un Liderazgo Humano Es Un Liderazgo Donde Tú Capacitas Las Personas Un Hombre Que Inspira Que Te Inspira A Alcanzar Algo Están Conmigo Él Era Rey Él Tenía Que Gobernar Y Tenía Que Liderar Su Pueblo Hacer Lo Tenía Que Que Hacer Porque El Pueblo Se Empezó A Poner Con Miedo El Pueblo Empezó A Tener Temor Entonces Le Debería Levantar Y Le Debería Dar Un Speech Le Tenía Que Discursar O Hablar Como Animando Ellos Que Ellos Son Valientes Y Esto Otro Pero Que Hizo Él Versículo 8 1 Samuel Capítulo 13 Versículo 8 Dice Allí Estuve Esperando Siete Días Según El Plazo Indicado Por Samuel El Profeta Que Había Puesto Él Como Rey Verdad Un Hido Él Y Continúa Diciendo Pero Este No Llegaba Como Los Soldados Comenzaban A Desmandarse Saúl Ordenó Tráiganme El Holocausto Y Los Sacrificios De Comunión Y Él Mismo Ofreció El Holocausto En El Momento En Que Saúl Terminaba De Celebrar Sacrificio Llegó Samuel Saúl Salió A Recibirlo Y Lo Saludó Pero Samuel Le Reclamó ¿Qué Has Hecho? Y Saúl Le Respondió Pues Como Vi Que La Gente Se Desmandaba Que Tú No Llegabas En El Plazo Indicado Y Que Los Filisteos Se Habían Juntado En Mijmas Ven Los Filisteos Ya Están Por Atacarme En Gilgal Y Ni Siquiera He Inforado La Ayuda Del Señor Por Eso Me Atreví A Ofrecer El Holocausto Versículo 13 Samuel Le Contesta Te Has Has Portado Como Necio Le Replicó Samuel No Has Cumplido El Mandato Que Te Dio El Señor Tu Dios Has Cumplido El Mandato Dice El Señor Habría Establecido Tu Reino Sobre Israel Para Siempre Que Sucede En Esta Historia Saúl Empieza Ahora A Ofrecer Holocausto Saúl Ahora Quiere Ponerse También Como Un Sacerdote Algo Que No Fue Llamado A Ser No Hagas No Hagas Algo Que No Fuiste Llamado A Ser Y Principalmente Cosas Del Señor En El Altar No Hagas Porque Va Meterte Sin Problema Pero Porque Es Porque Saúl Porque Saúl Él Cometió Este Error Se Recuerda El Pasaje Que Leímos De Romanos Cuando La Persona Es Envenenada Dice No Hay Temor De Dios Delante De Sus Ojos Había Perdido El Temor De Dios Como Ya No No Me Va Suceder Nada Yo Puedo Ofrecer Lo Causto Yo Puedo También Ofrecer Sabes Que Cuando La Persona Conoce La Verdad Empieza A Cambiar La Verdad Entonces Saúl Dice Si no Sabes Que Es Que Yo Quise Implorar El Favor De Dios Como Yo Vi Que Tú No Llegabas Y El Tiempo Indicado Samuel Si Llegó En La Hora Que Le Quería Pero Llegó En El Séptimo Día Porque Dice Si Que Le Terminó De Ofrecer El Holocausto Llegó Samuel Dios Muchas Veces Nos Permite Pasarnos Por Situaciones Para Ver Nuestra Fidelidad Con Él Para Ver Si Vamos A Continuar Siendo Fieles Con Él Pero Aquí Saúl Había Perdido El Temor De Dios Yo También Puedo Hacer Esto Yo Puedo Hacer Lo Que El Pastor Hace Yo Puedo Hacer Y Realmente Cualquier Uno Puede Hacer Lo Que Yo Hago La Cuestión Es El Llamado Tú Tienes El Llamado Para Hacerlo Sabes Que Yo Puedo Hacer Negocios Yo Puedo Ganar Dinero Y Si Si Fuera Por Mí Yo Quisiera Ser Un Empresario Yo Quisiera Tener Mi Propio Negocio Pero Yo No Fui Llamado A Hacer Negocio Están Conmigo Están Entendiendo Lo Que Quiero Decir Yo Sé El Plan Que Dios Tiene Para Mi Vida Yo Sé Lo Que Dios Tiene Para Mí Y Yo Tengo Que Hacer Lo Que Dios Quiere Para Mí El Momento Que Yo Pierdo El Temor De Dios Y Quiero Hacer Lo Que Me Da Las No Para Acá En La Vida De Saúl No Para Por Acá Todavía Dios Está Hablando Para Saúl Saúl Hace Lo Que Estoy Pediendo Yo Te Puse En Esta Posición Y Dios Va Levantar Personas En El Gobierno Acá Ustedes Creen Esto Cuando Dios Te Levante Allá Y Te Pone Allá Nunca Te Olvides Porque Dios Te Puso Allá Nunca Hagas Alianza Con Personas Que Dios Te Habló Para No Hacer Alianzas Cuando Dios Te Ponga Muy Alto En Un Lugar De Educación No Te Comprometas Do Not Compromise Yourself En Los Negocios O Donde Sea Porque Dios Te Pone Con Una Razón Más Adelante En El Capítulo 15 1 Samuel Capítulo 15 Versículo Uno Dice Un Día Samuel Le Dijo A Saúl El Señor Me Envió A Ungirte Como Rey Sobre Su Pueblo Israel Así Que Pon Atención Al Mensaje Del Señor Versículo 2 Solamente La Primera Parte Dice Así Dice El Señor Todopoderoso Samuel Viene Bien Claro Y Samuel Habla Así Saúl Pongan Atención En Esto Dios Me Envió A Ungirte Como Rey Tú Sabes Que Fue Dios Que Te Levantó En Esta Posición Ahora Escucha Y Obedece Lo Que Dios Está Te Pidiendo Y Así Dice El Señor Y Dios Habla Para Saúl Lo Que Saúl Tenía Que Hacer Saúl Sale Versículo 7 Saúl Atacó A los Amanecitas Desde Jabila Hasta El Sur Que Está Cerca De La Frontera De Egipto A Agague Rey De Amalek Lo Capturó Vivo Pero Todos Los Habitantes Los Mató A Filos De Espada Además De Perdonarle La Vida Al Rey Agague Saúl Su Ejército Preservaron Los Mejor Las Mejores Ovejas Y Vacas Los Terrenos Los Terneros Más Gordos Y En Fin Todo Lo Que Era De Valor Nada De Esto Quisieron Destruir Solo Destruyeron Lo Que Era Inútil Y Lo Que No Servía La Palabra Del Señor Vino Samuel Me Arrepiento De Haber Hecho Rey A Saúl Pues Se Apartado De Mi Y No Ha Llevado A Cabo Mis Instrucciones Tanto Se Alteró Samuel Que Pasó La Noche Clamando Al Señor Por La Mañana Muy Temprano Se Levantó Y Fue A Encontrarse Con Saúl Pero Le Dijeron Saúl Se Fue A Carmel Y Allí Se Erigió Un Monumento Luego Dio Una Vuelta Y Continuó Así A Gilgal Cuando Samuel Llegó Saúl Le Dijo Que El Señor Te Bendiga He Cumplido Las Instrucciones Del Señor Pongan Atención Acá Mis Amados Romanos Uno Cuando La Persona Conoce A Dios Y No Glorifica Dios Y Empieza A mirar Más Las Cosas Empieza A Poner Más Las Cosas Es Más Difícil Razonar Con Personas Así Porque Siempre Va a Venir Con La Espiritualidad Siempre Van A Ser Espirituales Él No Cumplió Con Lo Que Dios Había Hablado Para Él Y Él Sabía De Esto Él Conocía La Verdad Y Sabía Lo Que Dios Había Hablado Para Él Hacer Pero Él Dice Aquí Cuando Él Ve A Samuel Cuando Él Ve Su Líder Espiritual Él Le Dice Oh Que Dios Te Bendiga He Cumplido Las Instrucciones Del Señor Ahora Pregunto A Quien Saúl Quiere Engañar A Él Mismo Por Que Porque Samuel Ya Sabía Y Dios Ya Sabía Lo Que Él Había Hecho Dios Sabe Lo Que Hacemos Dios Sabe Dios Conoce Él Nos Da Una Instrucción Y Él Sabe Lo Que Hacemos Como Vamos A Querer Engañar A Dios Cómo Podemos Tener Una Imaginación Tan Grande En Pensar Que Vamos Engañar A Dios Pero Cuando Estamos Con Los Ojos Escurecidos Perdemos El Temor De Dios Y Queremos Engañar A Todos Y Queremos Ser Posible Hasta Razonar Argumentar Con Dios Y Decir No Dios Es Que He Cumplido Con Sus Instrucciones Entonces Samuel Continúa Diciendo Entonces Que Significan Esos Labidos De Ovejas Que Me Parece Oír Le Reclamó Samuel Y Cómo Es Que Oigo Y Cómo Es Que Oigo Mujidos De Vaca Son Las Que Nuestras Tropas Trajeron Del País De Amalek Respondió Saúl Dejaron Con Vida A Las Mejores Ovejas Y Vacas Para Ofrecerlas Al Señor Tu Dios Ves Siempre Con Escusas Siempre Con Argumentos Y Poniendo Dios En El Medio No No Es Lo Que Estás Escuchando Es Que Lo Mejor Decidimos Traer Para El Señor Pero Dios Pidió Para Traer No Pero Queremos Razonar Con Lo Que Dios No Nos Pide Para Hacer Mis Amados No Tenemos Cómo Razonar Con Dios No Tenemos Cómo Razonar Con Quiero Decir Para Dios Que Dios Equivocó Que Nosotros Que Estamos Correctos No Hay Cómo Lo Que Signifique Que Perdimos El Temor De Dios Ya No Hay Temor Por Eso Queremos Engañar A Todos Que Hizo Leviatán Acá Mis Amados Leviatán Le Puso A Los Ojos De Saúl Y A Los Ojos De Todos Los Hombres Cosas Para Que Ellos Pudieron Estar Codiciando Cosas Para Que Ellos Pudieron Decir Así No Yo Estoy Haciendo Esto Porque Es Algo Que Yo Quiero Él Siempre Vas A Poner Algo Que Tú Quieres Para Destruir Tu Relación Con Dios Siempre Vas A Poner Esto Leviatán Siempre Va Poner Algo Para Tu Codiciar Siempre Te Vas Ofrecer Algo Algo Que Tú Quieres Y Tú Sabes Lo Que Tú Quieres Tú Sabes Lo Que Está En Tu Corazón Que Muchas Veces No Es Lo Que Dios Tiene Para Ti No Es Lo Que Dios Preparó Para Ti Dios Habló Para El Pueblo Habló Si Mira Ustedes Van A Alcanzar La Tierra Prometida Que Yo Ya He Prometido Para Ustedes Hay Una Ciudad Muy Fortificada Muros Muy Altos Pero Esto No Es Nada Para Mi Yo Voy A Tumbar Esos Muros Ustedes Van A Pasar Fácil Por Esto Porque Yo Tengo Futuro Para Ustedes Pero Cuando Ustedes Pasen Por Este Lugar No Agarre Nada De Allá Nada Lo Que Yo Tengo Para Ustedes Es Muy Mejor De Lo Que Ustedes Van A Ver Allá No Agarre Nada Porque Lo Que Hay En Este Lugar Es Maldito Es Maldito Y No Agarre Diciendo Si no Pero Lo Que Yo Ahora Bendigo Va Ser Bendecido No Si Si el Señor Está Hablando Que Él Maldició No Hay Oración Que Vas A Bendecir Mis Amados Están Conmigo Es Diferente Cuando Una Persona Está Querendo Hacer Una Brujería Está Maldiciendo Podemos Romper Esas Maldiciones Podemos Romper Esas Brujerías Sin Ningún Problema Pero Si el Señor Está Maldiciendo No Tenemos Cómo Bendecir Y Es No Agarres Nada De Allá Pase Ellos Pasan Van Para Para La Otra Fase Ahora Para Conquistar Y De Repente Todo Empieza A Ir Mal Porque Nos Está Yendo Mal Entonces Empiezan A Llamar Allá Las Personas Las Familias Y Se Descubre Uno Que Había Justamente Agarrado Algo De Lo Que Dios Había Habido Para No Agarrar Pero Interesante Es Como Se Dice La Palabra Habla Que Este Hombre Dijo Cuando Yo Miré Una Túnica Babelónica Fui Codiciado Mis Ojos Codiciaron El Diablo Siempre Va A Poner Algo En Tus Ojos Para Tu Codiciar Y Perder Su Propósito En Dios Él Siempre Vas A Poner Algo En Tus Ojos Como Puso En Los Ojos De Saúl Mira Mira Que Mira Esos Animales Pero Ve Que El Inútil Él Lo Dejó Pero Lo Que Era Bueno A sus Ojos Lo Agarró El Rey No No Lo Haga Alianza Con Él Lleva Vivo Haga Alianza Porque Vas A Tener Más Influencia Cosas Que Deseaba El Hombre El Hombre Está Siempre Deseando Fama Dinero Posición Si O No Y Muchas Veces Se Pierden Estas Cosas Viene Alguien te envía un email y recibe un email que vas a ganar 50 centavos de dólares más por hora pero vas a trabajar en el domingo y tú pero no es 50 centavos de dólares y por una hora Verdad Porque porque él sabe lo que está en su corazón o bueno lo que tú has externado no que el diablo sabe lo que está en su corazón pero lo que tú has exteriorizado lo que tú has hablado verdad lo que tú estás como que mirando constantemente Y él va justamente ofrecer esto por eso que para Lot Él ofreció Sodoma y Gomorra Él miró y dice Él quiere esto voy a ofrecer esto para él Es lo que hay en el corazón de él Pero no era el plan para Dios no era el plan de Dios para la vida de Lot Para José La vida de José Era una vida Sin sentido era una vida De que estaba allá en la casa de su padre después estaba como esclavo después estaba en la cárcel pero era una vida sin sentido pero Dios tenía un plan para él Pero mientras él estaba allá como esclavo que hizo que hizo Leviatán que hizo Satanás Puso allá la mujer de Potifar Puso una mujer allá que lo deseaba que lo quería y aquí está la mujer Aquí si tú caes en esta trampa Te destruyó todo Destruyó lo que Dios tiene para tu vida Tú vas a continuar en esta casa Vas a continuar como señor de todos los bienes aunque es esclavo Y vas a tener ahí como mujer a la esposa de Potifar Pero no vas a alcanzar su propósito José aquí le huyó José no continuó Vemos un otro caso Como Dios levanta a las personas Como Dios tiene un plan para las personas Como Dios tiene un plan para tu vida Y muchas veces perdemos esto ¿Por qué? Porque él siempre va a poner algo que queremos Abra su Biblia en Primera Reyes capítulo 13 Primera Reyes capítulo 13 Es un pasaje muy largo Ustedes pueden leer en su casa después Pero quiero leer algunos versículos acá En el versículo 1 dice así Primera Reyes capítulo 13 versículo 1 Y he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová Vino de Judá a Betel Y estando Jeroboón al altar para quemar perfumes Él clamó contra el altar por palabra de Jehová Y dijo altar, altar Así ha dicho Jehová He aquí que a la casa de David Nacerá un hijo llamado Josías El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos Que queman sobre ti perfumes Y sobre ti quemarán huesos de hombres Y aquel mismo día Dio una señal diciendo Esa es la señal de que Jehová ha hablado Y aquí que el altar se quebrará Y la ceniza que sobre él está Se derramará Y como el rey Jeroboón Oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado contra el altar de Betel Extendió su mano desde el altar Dijo Prendele Mas la mano que había extendido contra él Se le secó Que no la pudo tomar así Para él aquí un momento Dios levanta un joven Para ser un gran profeta Para ser un gran hombre usado por él Y Dios habla para él Va delante del rey Y abre esas palabras para el rey Él llega ya con toda ousadía Empieza a declarar estas palabras Y ahora que las palabras Fueron declaradas El rey se levanta con un enojo Y ahora si matan a este hombre Pero la mano de Dios Estaba con este joven Y cuando él levanta las manos La mano se seca Entonces el rey habla así Por favor ore por mí Ore para que mi mano regrese al local Y la mano El joven ora La mano regresa de nuevo al normal Entonces Jeroboón el rey Reconoce Ese es un nombre de Dios Ese es un profeta Yo tengo que tenerlo conmigo Imagínate Iba a ser un hombre Que iba a estar delante Del rey constantemente Y Jeroboón así Vienes conmigo Vienes a comer Vienes a volver Yo quiero ofrecerte algo Versículo 15 Va conmigo el versículo 15 Dijo le entonces Ven conmigo a casa Y come del pan Mas él respondió No podré volver contigo No iré contigo Ni tampoco comeré pan Ni beberé agua Contigo en este lugar Porque por palabra de Dios Me ha sido dicho No comas pan Ni bebas agua Allí Ni vuelvas por el camino Que fueres Para que por un momento Entonces Dios había dado Una palabra Para este profeta Este profeta Habló esto para el rey Para el rey Jeroboón Y este pasaje Que acabo de leer Él habla lo mismo A un hombre Que le fue a buscar Un hombre había buscado Él Para decir Sabes que Regresas conmigo Quiero darte algo Para ti Algo que tú quieres Que tú necesitas Te voy a dar Él dice No puedo hacer Dios me dijo No puedo hacer Están conmigo Versículo 18 Y el otro le dijo Yo tampoco soy Yo también soy profeta Como tú Y un ángel Me ha hablado Por palabra de Jehová Diciendo Vuelvete contigo A tu casa Para que coma pan Y beba agua Pero mintió Entonces volvió Con él Y comió del pan En su casa Y bebió Del agua ¿Qué hizo Acal de Beatán? Ofreció algo Para él Que era lo que Le quería Si él no va a ofrecerte Porque tú eres Una persona espiritual Y estás diciendo Así no Es que Dios Habló conmigo Y no eres Para mí Hacer esto Él le va a engañar Con la palabra De Dios Se recuerda Él es un engañador Y él le va a usar La palabra de Dios Y va a decir Sabes que Yo también Yo conozco La palabra de Dios La palabra de Dios Dice de esta manera La palabra de Dios Dice de esta manera No es que No necesitas hacer eso Están conmigo El hombre Dijo Yo también Soy profeta Y un ángel Del Señor Me apareció Y dijo Va por este joven Y trae Para que coma En tu casa ¿Por qué el joven Escuchó ahora El profeta? No era más fácil Tener escuchado El rey Yo iba a estar Delante del rey No delante De un profeta Que ni conozco Pero el rey ¿Por qué? Porque Leviatán Se disfarzó Como un ángel Como un profeta Para engañar Porque así como dice Si fuera posible Él le va a engañar Hasta los escogidos Él le va a hacer De todo Para querer Engañarte Y vas a ofrecer Algo que tú quieres ¿Qué es que quieres? ¿Qué es que estás deseando? Habla que este joven Regresó allá Y él comió el pan Y él bebió agua Que triste ¿verdad? Porque dice así El versículo 21 Y clamó Al varón de Dios Que había venido De Judá Diciendo Así dijo Jehová Por cuanto Has sido rebelde Al dicho de Jehová Y no guardaste El mandamiento Que Jehová Tu Dios Te había prescrito Sino que volviste Y comiste del pan Y bebiste del agua Y en el lugar Donde Jehová Te había dicho No comien sin pan Ni bebien sin agua No entrará tu cuerpo En el sepulcro De sus padres Y como hubo comido Del pan Y bebido El profeta Que le había hecho Volver Le analbardó Un asno Y yéndose Topole un león En el camino Y matole Y su cuerpo Estaba echado En el camino Y el asno Estaba junto a él Y el león También estaba Junto El cuerpo Que sucedió Con este joven Mis amados No solamente Perdió El propósito De Dios Pero destruyó Completamente Su vida Si regreso Al inicio Del mensaje Lo que Dios Tiene para ti Son planes De bien Y no de mal Para darte una esperanza Y no un futuro Dios no quiere El mal para ti Pero si tú Permites Que Leviatán Te levantes Y te ataques Que seas engañado Tú mismo Está entrando Para ser destruido Que hizo Leviatán Con Jesús Voy a leer rápidamente Para terminar Mateo capítulo 4 Luego el espíritu Llevó Jesús Al desierto Para que el diablo Lo sometiera A tentación Después de ayunar Cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre El tentador Se le acercó Y le propuso Si eres el hijo De Dios Ordena estas piedras Y que se conviertan En pan El mismo que había Hecho con el joven Profeta Tienes hambre Voy a ofrecerte Algo que quieres Hambre Si eres hombre De Dios Usa Si eres realmente Lo que está diciendo Usa la palabra Verdad Jesús respondió Escrito está No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Luego El diablo Lo llevó A la ciudad Santa Y hizo que se pusiera De pie Sobre la parte Más alta Del templo Y le digo Si eres el hijo De Dios Tira abajo Porque escrito está Ordenará Que tus ángeles Se sostengan En sus manos Para que no Para que no Tropiezas Con piedra Alguno De nuevo Leviatán Se muestra Su cara Satanás Le lleva Al lugar Más alto Y confronta Con la palabra De Dios Habla Quieres Hacer la verdad Como distorsionar La verdad De Dios La palabra De Dios Mira Dios está Hablando Que si realmente Puede hacer eso Te atiras Que nada Vas a pasar Él te va a enviar Ángeles Y los ángeles Te van a cuidar Versículo 7 También está escrito No pongas a prueba El Señor Tu Dios Le contestó Jesús Versículo 8 De nuevo Lo tentó El diablo Llevándolo A una montaña Muy alta Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y su esplendor Todo esto Te daré Si te prostraras Y me adoraras Termino el mensaje De hoy Con esto A ti Que es que Lebiatán Estás te ofreciendo Que estás te ofreciendo Lebiatán Para querer destruir Lo que Dios Tiene para ti Él ofreció A Lot Él ofreció A José Él ofreció A Samson Él ofreció A Saúl Él ofreció A Robin Profeta Él ofreció A Jesús Tu crees Que no vas a ofrecer A ti Mi pregunta es Que es que Estás ofreciendo A ti Para sacarte Del propósito De Dios Para sacarte Del plan De Dios Póngase De pie En tu lugar Él Siempre Siempre Vas a ofrecerte Algo Así fue Desde el inicio Porque Él ofreció Para Eva Como del fruto ¿Cuál era el chiste De comer del fruto? Él le dijo Es que tú Vas a ser Como Dios Siempre Te vas a ofrecer Algo ¿Qué estás Ofreciendo A ti? Para querer Destruir Tu relacionamiento Con tu esposa Con tu esposo ¿Qué estás Ofreciendo A ti? Para destruir Tu relación Con Dios ¿Qué estás Ofreciendo A ti? Para destruir El proyecto El plan De Dios Que tiene Para tu vida En el mundo Empresarial En el mundo En el gobierno Político En el mundo Ministerial ¿Qué es Que estás Ofreciendo Para ti? Cierre Sus ojos Por un momento